Vamos a comenzar viendo lo que es el trackeo de cámara 3D. Las mejoras que tiene no son tan grandes, pero son bastante interesantes, sobre todo porque ya vamos a poder definir un plano personalizado en lugar de que nosotros coloquemos un objeto y luego debamos reajustarlo en la posición de lo que sería la cámara. Vamos a ver cómo es esto. Tengo aquí un video, vamos a crear una nueva composición. Este video apunta al piso. Sobre el clip de video, botón derecho, track camera, trackeo de cámara. Y es exactamente igual que en la versión CS6. Empieza a trabajar. Aquí se ven los frames. Aquí se ve una L y una U, que este video es entrelazado. Campos L de lower, U de upper. Campos bajos, campos altos. Está trabajando, nos da el tiempo estimado. Es exactamente igual que en la versión CS6. Solamente que aquí al momento de crear elementos, ya vamos a poder definir lo que sería la posición 0, 0, 0 de lo que sería la cámara. Porque por defecto, After Effects toma la posición 0, 0 aquí en esta parte de aquí arriba. De hecho, si vamos aquí a ver, seleccionamos aquí, ver, regla. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 0. Esta sería la posición 0, 0, X, Y. Y de hecho para Z también, X, Y, Z. Entonces, vamos aquí a quitar la regla. Nosotros vamos a poder definir cuál es la posición 0, 0, 0 que normalmente en un programa 3D es al centro de la composición. Bueno, ya vamos a poder definirlo. Ahora, aquí tenemos las propiedades avanzadas, que son exactamente igual que en la versión CS6. Pero la diferencia está aquí. Al momento de definir un plano, vamos a buscar un buen plano. Por ejemplo, este de aquí está en perspectiva. Aquí vamos a hacer clic con el botón derecho. Y, por ejemplo, vamos a crear primero un sólido. Tenemos este sólido. Vamos aquí a apretar ese de escala. Vamos a bajar su tamaño, más o menos por aquí. Ya tenemos este sólido que sigue en perspectiva lo que es la cámara. Ahora, si yo agrego otro elemento, por ejemplo, un texto. Vamos a decir que sea plano. Si lo hago 3D, este texto, ya va a estar afectado por lo que es la cámara. De hecho, podemos ver como sí hay una perspectiva, pero su posición no es la correcta. Por eso no se mueve exactamente igual que este sólido. Si yo a este texto, vamos a apretar P de posición, le digo que tome la posición 0, 0, 0, vemos como el punto de anclaje de este texto siempre es aquí abajo. Y ese punto de anclaje está justamente en la posición 0, 0 de la composición. Vemos como ahí está, sigue afectado por la cámara, pero ahora ya pues toma otra posición. ¿Cómo podemos corregir esto? Es realmente muy fácil. Vamos a quitar todo esto, inclusive la cámara también. Tenemos aquí nuestro video con el efecto. Aquí, en este plano de aquí, hacemos clic con el botón derecho, vamos a decirle Set Ground Plane and Origin, que sería definir cuál es el plano original. vemos que no hace nada porque no hay nada. Si hubiéramos tenido aquí elementos, nos diría que esos elementos no van a ser afectados. Pero ahora, si yo creo, por ejemplo, aquí, el mismo sólido, vamos a apretar ese de escala, vamos a bajar su tamaño. Bien, está bien trackeado. Pero ahora, si agregamos un nuevo texto, plano, definir un plano 3D, vemos como, ok, lo mando hasta acá, que era el problema que teníamos siempre, al crear el elemento 3D, teníamos que volverlo a reajustar. Ahora, si a este plano apretamos P de posición, lo llevamos a la posición 0, 0, 0, vemos como, el punto de anclaje de este texto, ahora está exactamente, donde definimos nuestro plano. Podemos apretar ese de escala, vamos a hacerlo más pequeño. Vemos que, ahora fue muchísimo más fácil, poder colocar, nuestro texto, o nuestros elementos, en el plano que nosotros definamos, como la posición 0, 0, 0. Es lo que les comentaba, sobre la definición, justamente de este plano, que, es diferente, cuando hablamos de 2D, normalmente es aquí arriba, cuando es 3D, normalmente es al centro, entonces al momento de crear, este tipo de atracheo, pues, ¿cuál es el plano? ¿Dónde quedaba ese punto 0, 0, 0? Bueno, no podíamos definirlo tan fácil, necesitábamos utilizar otra clase de plugins, pero, ahora ya podemos definir, cuál es esa posición 0, 0, 0, y cualquier elemento, que nosotros traigamos, al definirle esa posición, va a quedar exactamente, en la posición que nosotros definimos. Vemos que es una mejora simple, pero, es una mejora que realmente, nos ahorra muchísimo tiempo, porque de otra forma, teníamos que estar buscando, cuál era la posición adecuada, cuál era la rotación adecuada, y era muchísimo más complicado, ahora vamos a ver, lo que es la integración, con el Cinema 4D, vamos a aprovechar, esto que tenemos aquí, este pequeño traqueo, para ver cómo, cómo trabajamos con Cinema 4D, de una manera mucho más fácil, vamos a verlo enseguida. Gracias. 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 Gracias.